¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia. Venir y ver. Bueno, la Secretaría de Salud ayer reportó 234,907 defunciones acumuladas y el semáforo de riesgo sigue estando para Quintana Roo en naranja y ya llevamos nueve semanas consecutivas en semáforo naranja. El gobernador expresó que los contagios y las defusiones se están dando en este momento con personas abajo de 40 años. Creo que estamos relajando ya las normas de prevención, de seguridad y pues está habiendo un incremento muy grande a nivel nacional de infectados. Vamos a dar inicio al estudio. ¿Eres de mecha corta? ¿Cómo restaurar o reconciliar una relación que ha sido dañada? Somos personas imperfectas. Todos somos diferentes. Alejarte, eso no funciona. ¿Cómo resolver un conflicto en tu trabajo, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus amigos, en nuestro entorno, incluso en la iglesia? Y en el libro de Mateo nos dice en el capítulo 5, versículo 19. Dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios. Y hay muchas personas, recuerden, que creen que son hijas de Dios. Y hay ciertos requisitos para formar parte de la familia de Dios. Todos somos creación de él, pero no todos somos sus hijos. Los hijos de Dios procuran ser pacíficos. ¿Qué no es un pacificador? ¿Quién elude? No toco el tema, lo escondo debajo de la alfombra. Me lo trago, hago como si no hubiera ocurrido. Esto no ayuda para nada. El apaciguador es el que siempre se rinde. Eso es una codependencia. Jesucristo nunca huyó de un conflicto legítimo. Él sabía cómo lidiar, cómo enfrentarlo, cómo resolverlo y cómo restaurar una relación. La Biblia dice que Dios bendice a los pacificadores, no a las personas pendencieras. Hay luchas internas que están sucediendo en el mundo. El conflicto que existe entre sexos, entre generaciones, entre razas, entre religiones, partidos políticos, culturas, ricos y pobres, educados y no educados. Dios quiere que tengas paz. Fíjense, ustedes saben que me gusta mucho el versículo 7 de Filipenses 4, que dice, Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando tú tienes una relación muy estrecha con Dios, te podrá estar lloviendo en tu milpita y tú tienes la certeza, la confianza y la fe de que en Dios las cosas van a salir bien. Significa curar las heridas, significa que haces la paz, que ya no existe resentimiento. Hay personas que tienen resentimiento por días, por meses, por años o por décadas. ¿Se ha enfriado la relación con tus padres o con tus hermanos, con la familia, amigos, vecinos, con tu entorno? La Biblia dice que cuando no resuelves un conflicto, que simplemente lo dejas pretendiendo que no pase nada, ocurren tres cosas. Daños causados por los conflictos sin resolver. 1. Bloquea mi comunión con Dios. No puedes estar bien con Dios y mal con otras personas. No puedo estar cerca de Dios y distante con alguien en mi vida. Dice 1 Juan 4.20 2 Juan 5.20 Y bueno, en primera de Pedro 3.7 hemos dicho en muchas ocasiones este versículo que es la base de una cuestión en la familia. Dice, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a sus esposas con respeto. Así nada, estorbará la oración de ustedes. Y muchas veces lo hemos comentado. Si no te está yendo bien, pregúntate o cuestionate cómo estás teniendo ese trato con tu esposa. 3. Bloquea mi felicidad. El hermano del Señor Jesucristo, Santiago 3.18 nos refiere. A los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará dándoles paz y justicia dentro de las miles de promesas que tiene la Biblia. Esta es una de ellas. Esta es una de ellas. Si siembras chismes, recogerás chismes. Si siembras enojo en tus hijos, ellos estarán enojados contigo. Si siembras amargura, recogerás amargura. Si siembras resentimiento, eso tendrás. Si eres generosa o generoso con las personas, ellas serán generosas o generosos contigo. Si eres amable con las personas, ellos serán amables también. Y hay una máxima universal que han tomado distintas corrientes de pensamiento espiritual, distintas corrientes de pensamiento filosófico, que como lo decía, es la regla de oro. Es una máxima universal que dice así, la copiaron de la Biblia. Así que en todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esta es la ley y los profetas. Y recordarán que hemos comentado, cuando estamos leyendo la Biblia en el Nuevo Testamento, y leemos que esta es la ley y los profetas, se está refiriendo completamente al Antiguo Testamento. La ley representada por Moisés y los profetas representados por Elías en la transfiguración. Si plantas un grano de maíz, no recibes un grano, recibes varias mazorcas. Si plantas una semilla de tomate, no recibes una semilla, recibes varios tomates. Dios dice que la reconciliación en tus relaciones es lo más importante. Y vamos a empezar a desglosar estos considerandos. Dios dice que es más importante que la adoración, es más importante de que tú vengas a la iglesia. Y muchas veces nosotros creemos que por estar ahí embarrados en la pared de las iglesias, voy a tener una mejor relación con Dios. Y lo primero que te está diciendo Dios es, yo requiero que tú tengas armonía. Si llegaras a tropezar, reconcíliate. Yo no puedo presentarme ante la presencia de Dios manchado, sucio. ¿Y cómo puedo estar sucio y manchado? Con los rencores, con los resentimientos, con los corajes. Veamos lo que dice la Biblia. Dice, si tienes una situación con alguien en tu vida que está fuera de control, fíjense lo que nos dice el libro de Mateo 5.23 Por eso, si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios y allí te recuerdas que alguien está enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar, ve inmediatamente a reconciliarte con esa persona y después de eso regresa a presentar tu ofrenda a Dios. Yo no puedo fingir que tengo una armonía, tengo una relación con Dios si estoy enojado con alguien, si tengo algún encono. Yo no me puedo presentar a la iglesia sucio, manchado, con rencores, con temores. Esta debe ser tu prioridad en la vida. El conflicto no se soluciona de forma accidental. Nunca ocurre, siempre es intencional. Debes dar el primer paso. El zorrillo cuando se enoja emite un olor desagradable. La tortuga cuando hay un conflicto se esconde. Hay una expresión, el tiempo lo cura todo. Y ya hemos comentado que hay frases que nosotros repetimos que son completamente ilógicas. Imagínense, vas al banco, retiras una fuerte cantidad al salir del banco, dos personas te meten cuchillo, la gente empieza a decir un doctor en una ambulancia y tú les dices, no, 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 llévame a mi casa porque el tiempo lo cura todo. Si el tiempo curara todo cuando te enfermas, no irías al doctor, solo necesitarías esperar. Si hay resentimientos y amargura, con el tiempo se pone peor, te pones insensible y tu corazón se pone cada vez más duro. La única forma de resolver un problema es enfrentándolo. No lo puedes rodear, no lo puedes pasar por encima o por debajo. Tienes que atravesarlo. ¿Qué es lo que sucede cuando dejamos el problema para después? Lo mismo en el trabajo, en la familia o en nuestro entorno. Se trata del miedo. Todos le tememos al conflicto. En la relación matrimonial nos escondemos, nos encubrimos porque tenemos miedo de ser vulnerables, de ser expuestos. Y eso te hace distante, exigente y estar a la defensiva. Fíjense, todos le tememos al conflicto. Y un ejemplo es cuando tu esposa te dice, tenemos que hablar. Ahora sí, señores, esposos, rodillitas a temblar, ¿verdad? Adán y Eva, cuando desobedecieron a Dios, tuvieron el primer conflicto. Y el hombre le contestó, oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso corrí a esconderme. En la relación matrimonial nos escondemos, nos cubrimos porque tenemos miedo de ser vulnerables, de ser expuestos. Y eso te hace distante, exigente, estar a la defensiva. Primero, cuando tienes miedo en una relación, te pones a la defensiva. Alguien te dice algo y te pones a la defensiva. Tienes miedo de revelar tu verdadero yo y te vuelves distante. Y nos alejamos y nos escondemos y creamos muros para tomar distancia y luego volvernos exigentes. Cuanto más inseguro eres, más tratas de controlar todo en tu vida. Las personas controladoras son las personas más inseguras. Y entre más inseguro te pones a la defensiva. Los pacificadores dan siempre el primer paso. ¿Dónde encuentras ese valor para dar el primer paso? Y hablar con tu papá, con tu mamá, con tus hermanas, tus hermanos, tus hijas, tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. ¿En dónde encuentras ese valor? Solo hay un lugar, el Espíritu Santo, el Espíritu de amor de Dios. La Biblia dice en 1 Juan 4.17 En el amor no hay temor. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Nunca cambiamos hasta que el dolor excede al miedo. Señor, te pido que me llenes de tu amor porque tu perfecto amor echa fuera el temor. Dice el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo 1.7 Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto no podría realizarse si no estamos llenos del amor de Dios y así tendrás el valor de dar el primer paso. Nosotros siempre recurrimos a Filipenses 4.13 ¿Recuerdan lo que dicen? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no soy chipocludo. Yo sé mis limitaciones, sé mis carencias y por eso recurro a Jesús para lograr hacer las cosas. Esto, muchas veces cuando tenemos adicciones, funciona mucho muy bien. Pon en manos del Señor Jesucristo tu adicción y vas a poder salir adelante. No voy a permitir que esa relación se infecte, se pudra. No quiero que este conflicto siga por debajo al cabo de mucho tiempo. Pídele a Dios sabiduría y dice Santiago 1.5 Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos. Tomo una decisión, doy el paso porque no quiero bloquear mi comunicación con Dios. Dios, no quiero bloquear mis oraciones, no quiero ser miserable, quiero ser feliz. Así que doy el primer paso. Dios, necesito de tu ayuda, necesito de tu amor porque tengo miedo. No sé qué decir, en dónde decirlo y cuándo decirlo. No sé cuál sea el mejor momento, por eso te pido dirección. Tú sabes que ahora mismo tienes a un familiar, tus padres, tus hijas, tus hijos, tu esposa, tu esposo, por el que tienes que arreglar malos entendidos. Empezar a reconocer mi culpa. Pudiera ser que el 99.99% sea la culpa de los de enfrente y que yo tuviera un muy poco probable .01 de culpa. Veamos lo que expresa Adán. Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Aquí, aquí Adán se vuela la barda. No está inculpando a Eva. Él de plano se fue hasta Ribota y el que le está echando la culpa es a Dios, la mujer que tú me diste. Bueno, después va con Eva y pues ya no era más a quién echarle la culpa y se enfoca en la serpiente. En lugar de acusar, en lugar de excusarte a ti mismo, en lugar de atacar y en lugar de culpar a otras personas, primero, veo que está ocurriendo dentro de mí. La Biblia dice que hay dos causas de conflicto. El egoísmo es lo que está ocurriendo dentro de mí. Pero si estoy lleno de paz, casi nada me molesta. Si estoy lleno de amor, casi nada me irrita. Si estoy lleno de Jesús, casi nada me hace enojar. Por otro lado, si estoy lleno de mí, estoy lleno de ego y orgullo. Cualquier cosa me puede hacer enfadar. Cualquier cosa me puede hacer enojar. Cualquier cosa me puede irritar. Puedes hacer la cosa más pequeñita, pero si estoy lleno de mí, puedes herir mis sentimientos muy, muy rápido. Si estoy en paz conmigo y estoy en paz con Dios, lo demás simplemente no me hace enojar. La verdadera fuente del conflicto y del estrés en tu vida no son esas personas con las que trabajas, sino lo que está ocurriendo dentro de ti. Porque si estuvieras en paz contigo, ellos no te molestarían. Fíjense la pregunta que hace Santiago 4.1. Dice, ¿de dónde vienen todos los conflictos y las peleas que hay entre ustedes? Vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior. Yo quiero lo que quiero. Y cuando tú quieres lo que tú quieres, entonces tenemos un grave problema y hay conflicto. En los matrimonios con problemas, a punto de divorciarse, la frase común es, somos incompatibles. Eso es falso. No existe la incompatibilidad matrimonial. Esa es una frase inventada por los abogados para justificar la separación. Todos somos diferentes, por lo tanto, no existen dos personas iguales en todo. Así que, con quien te cases, vas a ser incompatible. El mejor adhesivo para cualquier relación se llama madurez. Es la inmadurez la que hace que los matrimonios mueran. No es la incompatibilidad, es la inflexibilidad de las personas. No quieren cambiar ni ceder. Yo quiero lo que quiero. Tú quieres lo que quieres. Siempre es más gratificante resolver un conflicto que disolver una relación. La segunda causa es el orgullo. En el orgullo, mis sentimientos son fácilmente lastimados. Los sentimientos de los discípulos no son lastimados. Cuando mi orgullo sale herido, tenemos conflictos. Cuando tengo paz en mi interior, lo que está afuera no me hace enojar. Dice el rey Salomón en Proverbios 13.10, el orgullo solo genera contiendas. ¿En qué conflicto te encuentras ahora? Ahora, y si ha sido un conflicto largo con tus padres, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, hermanos, cuñados, familia política y un largo etcétera, y dices, no hay ningún movimiento, no hay un progreso. Bueno, pues la frase secreta que resolverá cualquier atoñadero, si la usas, es Lo siento, solo estaba pensando en mí. Seguro que quien lo escuche se asombrará. ¿Alguna vez has dicho esta frase en tu matrimonio, en el trabajo o en tu entorno? Pero, fíjense, cuando tú reconoces tus errores, es como ese globo que desinflas. Estás desinflando tu ego, tu orgullo, y neutralizas cualquier reacción de las personas. Es importante que nosotros reconozcamos cuando la hemos estado regando. Puntos ciegos, no sé si ustedes se han percatado, pero cuando uno va manejando y ves el espejo interior y el espejo exterior, muchas veces reflejan cosas, pero hay un punto ciego que ni el espejo de adentro capta, ni tampoco el de afuera. Los puntos ciegos son nuestras debilidades que ya no percibimos. Hay debilidades de las que estamos conscientes y las conocemos perfectamente. Esos no son puntos ciegos. Todos los ven, menos nosotros. Y fíjense, en Mateo 7.3 nos dice, ¿por qué te fijas en la pajita que tiene tu amigo en el ojo, pero no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu amigo, déjame sacarte la pajita que tienes en el ojo, mientras que en el tuyo hay una viga? No seas hipócrita. Primero saca la viga de tu ojo y verás mejor para poder sacar la pajita de tu amigo. ¿Estoy siendo demasiado insensible? ¿Estoy siendo mal agradecido? ¿No he demostrado gratitud? ¿Estoy siendo demasiado exigente y eso causa conflicto? ¿Soy de mecha corta? Por favor, pongan mucha atención. No puedes estar bien con Dios y mal con otras personas. Si estás mal con otras personas, tu relación con Dios es nula. No puedo estar cerca de Dios y distante con alguien en mi vida. No le hablo a mi padre, no le hablo a mis hermanos. Pues entonces traes una distancia terrible con Dios. ¿Por qué? Porque no has resuelto esos enconos, esas diferencias que tienes. Señor, te pido me llenes de tu amor porque tu perfecto amor echa afuera el temor, el ego y el orgullo. Padre amado, te damos infinitas gracias, primeramente por darnos vida, por darnos salud, por darnos alegría, por darnos paz y protección. Entendemos, mi Dios, que tenemos que tener un amplio dominio de nuestras emociones porque el hecho de que nosotros estemos en conflicto con cualquier persona hace que estemos distantes de ti. Te pedimos provisión, te pedimos protección y que nos lleves en el hueco de tu mano, mi Dios. Esto te lo pedimos en el nombre de tu hijo, amado Jesucristo. Amén. Gracias y buenos días.